¿Qué opina que Rosa Olivera se haya alejado del MAS? ¿Cree que se pierde muchos seguidores de este movimiento? Miren, en la actualidad la debilidad de los partidos políticos ha hecho también de que tengamos 19 candidatos y que surjan un montón de movimientos, de partidos. Yo no creo que vaya a restar, al contrario, le desamos mucha suerte. Ha sido una militante del movimiento de afirmación social. ¿Es una fundadora? Miren, yo desconozco esa parte si es la fundadora, porque el movimiento se ha fundado en San Ignacio, con Amadeo Mijaguanca, exalcalde y también asesinado, entonces, sé de San Ignacio. He conocido a Rosa Olivera como militante, pero más allá de eso, estamos también en democracia, somos adultos con autonomía para tomar decisiones y si ella tomó esa decisión, perfecto, que a la suerte la acompañe. ¿Es una baja importante en el MAS? No considero calificarle de baja importante o restarle importancia, simple y sencillamente creo que respetamos la decisión que haya tomado y eso es una decisión, digamos, muy personalizada. ¿No?